Bueno, señores, Alfredo Morelos. Todo se sabe ya lo que pasó. El video es muy claro. La situación que ocurrió, el examen de alcoholemia es muy claro. Y esto da tristeza. A uno le da tristeza a esto porque la verdad a uno le duele cada vez que en Atlético Nacional su marca, su nombre, su prestigio, etcétera, se ve envuelto en escándalos de este tipo. Y también porque nota uno que nuestro equipo nunca tiene como sosiego o calma. Cada semana es una novela, cada semana es un asunto, cada semana es un complique. Y a uno eso, reitero, le da tristeza porque todo eso afecta el proyecto deportivo a corto, mediano y largo plazo. Todo lo que pueda tener en la cabeza esta nueva directiva que tiene la mejor intención, porque lo ha demostrado con hechos, de sacar adelante este equipo, de poder ser campeones. Todo esto afecta, todo esto pone palos en la rueda a que podamos llegar a ser campeones. Eso hay que entenderlo también. Y también hay que entender que no se puede ganar a cualquier precio, que hay actos de los seres humanos que no se deben permitir a costa de no, 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 pero es que tenemos que ser campeones. Eso hay que darle perdón, eso hay que darle olvido, hay que ser campeones. Él está dulce con el gol. No, hay cosas que no deben permitirse. Yo la verdad se los digo, se los digo que yo estoy mamado de estos tipos ahogados en dinero que reciben quincenas millonarias y que creen que tienen el mundo en sus manos y que pueden hacer lo que les dé la gana con su accionar y con la demás gente. Que pueden salir, conducir, beber, atropellar, hacer, deshacer. Cuando en el fondo lo que están haciendo es faltando el respeto a usted como hincha, a mí como hincha, a sus compañeros de trabajo le están faltando el respeto, se les están burlando en la cara. Si ustedes vienen aquí a sudar mientras que yo me dedico a beber y llego prendo al entrenamiento. Se le faltan el respeto a las directivas, a los dueños de nacional que les pagan los sueldos, que nos contratan. Son de verdad tipos con la cabeza llena de acerrín. La formación cultural es mínima, nada les importa. Un tipo con todo ese dinero no tiene para contratar al menos un berraco chofer que le maneje esa camioneta con tal de que él no la maneje prendo, que ya de por sí el fondo de este asunto, más allá de si la moto venía en contravía, que es que no era culpa de él, que es que no sé qué, no sé qué. El fondo del asunto acá no lo minimicemos. Es un jugador profesional de fútbol del equipo más grande de este país que gana supremamente bien y que iba camino a su entrenamiento con un grado de alcoholemia, dos, de forma irresponsable a cumplir su labor física de entrenarse para ser un mejor jugador y rendir mejor en una cancha. Eso es grave y que sí, que ha sucedido siempre. Hombre, es como si yo digo toda la vida han robado en este país y sigamos robando. ¿Por qué? Porque ha sucedido siempre. Entonces, ¿cuándo vamos a dar el salto de calidad como sociedad? ¿Cuándo vamos a ser mejores? Y todos tenemos pecados. Yo, la he cagado diez mil veces y más borracho cuando bebía. Es que yo no juego en nacional. Ni me filman cámaras atropellando gente. Ni a ustedes tampoco. Espero. Lo de Morelos en un club grande, el club tiene sus valores, su ética, su moral. No puede permitirse algo así. Este tipo le importó un carajo levantarse y eche, no joda. Ah, tin, tin, tin. Yo cojo esta camioneta, llego al entreno y nadie se entera que estoy prendo. Deja de ser cabrón, hombre. Deja de irrespetar el escudo. No podemos seguir en estos escándalos. No podemos. Y él la tenía clara porque él viene con antecedentes. Y por eso hay una cláusula ahora cuando voy a explicar todo eso y leo. Entonces, por mi parte, chao con él. Ah, pero es que lo necesitamos. Nadie es imprescindible. Solo es Messi y Maradona y en su momento el pibe y hoy James. Esos son imprescindibles. Morelos es imprescindible. Dios mío, bendito. Entonces hay que aprender de la historia nacional si creemos que Morelos es imprescindible. Y ayer llegó Cady Bimberos y la primera que tuvo allá la clavó. Entonces, ¿quién es el imprescindible? Nadie. Y ojalá Morelos me vea. La cagaste, mi hermano. La embarraste. Y las cosas así no se solucionan solo con plata. Se solucionan mejorando la formación cultural. Mejorando como profesional y como ser humano. A nacional no se llega a beber y a llegar a un entrenamiento borracho a las nueve de la mañana. Eso no es así. Y más manejando un carro, pues. No seamos tan pendejos de verdad. Entonces, por mi parte, aquí con este editorial, doy mi punto de vista. Señores, escucho sus opiniones también. Yo digo algo rápido sobre ese tema porque creo que es pendejada. Aquí lo que tenemos es que quitarnos la careta a todos y decirle a la institución, venga, ya. Porque históricamente siempre ha pasado y no solo en nacional, en el fútbol colombiano en general o en el fútbol del planeta en general. Es que hay que taparle porque es que es el goleador. Es que hay que taparle porque es que es el mejor defensa. Es que hay que taparle porque es el arquero. No, ya es hora de que los equipos también se comiencen a comportar como verdaderas empresas. Embarro, chajón. Es una causal de despido, chajón. Así de simple. Nacional tiene que dejar de ser laxos con los fiesteros. Lo ha sido hoy, lo ha sido ayer, lo ha sido siempre. Lo ha sido cuando los dueños no eran los ardilas, lo ha sido desde que llegó el primer jugador. Atlético Nacional han sido laxos con eso. Porque hemos tenido jugadores, presidentes, directores técnicos, directores deportivos, fiesteros. Entonces no podemos permitir que como en la historia siempre ha pasado, siga eso. Entonces como por ahí en los 70, en los 80 había que ir a sacar a los peruanos de los burdeles para que venían a jugar. Entonces hay que permitirlo también hoy. Que porque subo el día, el gran subo el día, había que irlo a sacar de los casinos. A estos también hay que permitirles. No. El fútbol evoluciona. Y con eso evoluciona el comportamiento de las personas. Ahora también. También nos tenemos que sacar de la cabeza de que es que son un ejemplo para los niños. No, no, no. La gente que hace entretenimiento no debe ser ejemplo para nadie en forma personal. El ejemplo para los hijos se les da desde la casa. Aquí lo que tiene que dar es un respeto por una institución. Y el respeto por la institución en estos momentos no lo tienen ni siquiera los dueños. Porque dejan que estas cosas pasen. Entonces, ¿cómo le vas a decir vos, Pote? Y qué pena que ahí te meto a vos en él porque lo dijiste. ¿Cómo yo le voy a decir a Morelos que respete el club si el dueño no lo respeta? Si el presidente no lo respeta. Si el de recursos humanos no lo respeta. ¿Por qué? Porque venimos siendo permisivos con esto históricamente. Y es que esto no es, como lo leí mucho por ahí. No, es que como le permitieron a los de la vez pasada, entonces a Morelos. No, es que a los de la vez pasada les permitieron porque más atrás se había permitido. Y más atrás se había permitido y más atrás se había permitido. Y esto no se soluciona con que el presidente vaya y se pare. Como lo supimos con Juan David Pérez, por ejemplo. Que iba y se paraba en la entrada a ver quién llegaba tarde, pero nunca pasaba nada. Ah, sí, este llegó tarde. Ah, sí, este llegó en Guayababa y qué pasó nada. Lo supimos con Juan David Pérez, por ejemplo. Que iba y se paraba en la entrada a ver quién llegaba tarde, pero nunca pasaba nada. Ah, sí, este llegó tarde. Ah, sí, este llegó en Guayababa y qué pasó nada. Ah, aquí tiene un chulito en una planilla. No, es hora de que Atlético Nacional se empiece a respetar a sí mismo como empresa, a sí mismo como institución y tome decisiones. Porque si no, de aquí en adelante hay que seguir permitiendo todo. Y todo lo que estamos diciendo simplemente lo cogemos, lo doblamos y lo metemos en una billetera. Juan Pablo, bien pueda, tiene la palabra, señores. Bueno, yo más que hablar de lo que ustedes ya dijeron, creo que es verle las implicaciones, porque es algo de lo que la gente también está preguntando mucho. Es ver la gravedad del asunto, es ver obviamente el problema que le puede representar a Alfredo Morelos ante la justicia el haber accidentado o haberse chocado con un motociclista. El tema de la responsabilidad es de que el motociclista se metió, invadió el carril, no sé qué. Eso ya lo determina la autoridad en sí. El punto mío es, Nacional primero, pues está, digamoslo así, blindado en el tema contractual. Puede echar a Alfredo Morelos sin ningún problema, porque hay cláusulas que hablan sobre ese tema. De hecho, lo más reciente que se ha conocido era, primero, Nacional estaba esperando toda la documentación oficial de las autoridades para conocer exactamente qué pasó, obviamente conocer las versiones o la versión puntual, en este caso de Alfredo Morelos. Sobre eso se van a tener una serie de reuniones, al parecer una va a ser hoy, la otra sería la próxima semana, donde la dirigencia, y entendería yo que también después lo elevan a la junta directiva o inclusive a los dueños, pues van a analizar todo el caso y van a tomar una decisión. Dentro de las posibilidades está, obviamente, una multa económica, que Alfredo Morelos no juegue algunos partidos, o inclusive hasta la rescisión de contrato, porque evidentemente, pues, violó el código disciplinar interno del club. Eso es completamente claro. También, y lo veníamos hablando ahorita antes de salir al aire, con Leo y con Pote, Santos también está involucrado. De hecho, ya lo confirmó Pipe Sierra, Santos le pidió a Nacional todas las pruebas y toda la documentación del caso para ver ellos qué van a hacer. También con Alfredo Morelos, creería uno que Santos también estaría blindado en el tema contractual en ese sentido, de que si Alfredo Morelos cometía alguna infracción, lo pueden también rescindir sin ningún tipo de problema, sin lugar a indemnización. Entonces, es más que todo eso, analizar las consecuencias de este tipo de responsabilidades que se están cometiendo en Atlético Nacional, porque a veces pareciera que los jugadores no son conscientes de todas las implicaciones que tienen, no solamente a nivel mediático, sino también a nivel profesional y a nivel personal. Tranquilamente, a Alfredo Morelos, por lo que pasó, se le puede ir la carrera Pique. Ojalá no le pase, pero es una posibilidad. Lo pueden sacar de Nacional, lo pueden sacar de Santos, queda como agente libre, queda con esa mancha, digámoslo así, en la hoja de vida, con ese antecedente, ya empezar a buscar club, a ver cuál lo contrata. Entonces, aquí es cuando uno también, muy cordialmente, le hace ese llamado o esa invitación a los jugadores para que tomen conciencia y vean cuáles son las posibles consecuencias a la hora de cometer ese tipo de actos. No es solamente que, ah, listo, yo arreglo el motociclista con plata, o listo, yo pago la multa que me ponga el club, o dejo de jugar cinco partiditos y no pasa nada más. No, es todo lo que viene detrás, porque a Morelos el tema se le puede complicar de una manera bastante grave. Eso sí, no sobra decir antes de dar la palabra, Pablo, que el video lo favorece. El video lo favorece porque, pues, yo no sé por qué tengo una teoría de un sueño cuando él se le mete al carril del camión, que menos mal no le impacta de frente, sino de lado. Hay otro motociclista que alcanza a esquivar de milagro, gracias a Dios, y ya cuando él da el timonazo, pues viene este motociclista en contravía, porque es que, de verdad, la irresponsabilidad del motociclista es total y por eso lo favorece y desde lo penal eso lo podría ayudar muchísimo a Morelos. Pero como lo digo, el fondo del asunto aquí lo acabamos de exponer. Aquí Jonathan Restrepo, Jonathan, nos estás preguntando lo del exterior. Ahí mira un aviso que hay en el chat. Ya hay un correo de PayPal para las personas que nos quieran ayudar desde el exterior. Ahí vas a ver en el chat el aviso. Yo le respondo algo a Leonardo Ortega, que dice que hasta que no maten a alguien no va a importar desafortunadamente. Leonardo ya ha pasado, ya ha pasado. Jairo Castillo mató una persona en estado de alcoholismo. Ya, borracho. Dos personas en estado de alcoholismo. Salió de la cárcel y siguió jugando. Es que ya ha pasado. ¿Por qué? Por la permisividad. Y como me decía Víctor, ¿qué tiene que verlo el dueño? Es la permisividad. Tiene todo que ver. Si el dueño no dice, venga, es que mi empresa la tienen que respetar. ¿Cómo así que es que este man viene, está conduciendo borracho, tiene un accidente potencialmente grave y lo voy a dejar en la empresa? No. Y es que ya ha pasado. Ya muertos han habido. ¿Y qué pasa? Tape y tape porque aquí lo único que importa es jugar. Pablo. Bueno, pues yo sin querer entrar en controversia con lo que ustedes han dicho, yo me dirijo más a la persona de Alfredo Morelos a que reflexione porque es que no solamente le está faltando el respeto al club, a sus compañeros, sino que le está faltando el respeto a él mismo y el respeto a su carrera profesional porque es que el fútbol no va a durar siempre. Y pues el alcohol hace mucho daño al cuerpo y pues tristemente nuestros jugadores y pues nuestra sociedad está acostumbrada a consumir alcohol y pues a la larga eso es muy perjudicial para un y más para un deportista de alto rendimiento. Entonces, y más allá de que Nacional diga, no, es que este jugador no me sirve así o que lo eche, yo pensaría que el club, inclusive más ahí, yéndome más allá, la de mayor y pues la Federación Colombiana debería encontrar una manera de poder ayudar a los jugadores de que puedan hallar alguna manera de dispersión diferente al alcohol, porque pues sí, sabemos que los futbolistas no pueden ser netamente cuadriculados y pensar netamente en deporte, ellos también tienen que pensar en otras cosas, como cualquier ser humano, pero sí que les ayuden a encontrar maneras diferentes que no sea el alcohol.